Hola amigos de youtube, hoy les vengo presentando un micro mexicano que es para gta san andreas un poquito de verdad por lo mismo que estoy grabando un poco de verdad 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 y esto se sale y espero que les guste y espero que les guste este video denle like y suscribanse un poco de verdad y y